¿Qué tal señores? Bien, perfecto, me la suda, como estáis viendo, Ratchet & Clank going mobile señores, lo estoy jugando en PC, aunque también está para jugarlo en móvil, si este vídeo es muy apoyado os enseño a cómo hacerlo, que es un poquillo enrevesado, pero bueno, si te lo explican bien, es sencillo, así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar, no sé si jugarlo un poco, jugarlo todo entero, no lo sé, yo voy a dar la nueva partida, que ya la había empezado para que todo estuviera bien, desea borrarla, sí, por supuesto, vamos allá, dice Ratchet, ¿dónde estamos? Buena pregunta, Ratchet, dice Clank, parece que se ha disparado accidentalmente la tecnología del convertidor de biomateria, que habíamos sido invitados a presenciar antes de su estreno, ¿Y qué quiere decir eso? Pobre Ratchet, está dubitativo, creo que hemos sido convertidos en datos digitales y almacenamos en un convertidor, curioso, muy curioso, ¿y qué hacemos ahora? Pobre Ratchet, no sabe ni qué hacer, pues jugar a este juego, creo que tenemos que, ¡cuidado! ¡Aaah! ¡Fucking pato, tío! A ver, vale aquí, vamos ahí, vamos ahí, vete pa' aquí, amigo, no huyas, no huyas, ahí está, digo, solo faltaba, no hay sonido, no hay sonido del juego, directamente, así que bueno, silencio, parece un infolink, que conecta esta área con el resto de la red de datos de la galaxia, nos llevará otro dispositivo electrónico, que tal vez nos permita comunicarnos con el mundo analógico, y con eso podremos salir del armario, no, con eso podemos salir de aquí, entonces, yo estoy por la labor, ¡vamos allá! Fíjate, esto tiene mejor, eh, mejor intro que el, que el todos para uno, fíjate, así de primeras, vale, pulsa la tecla 8 o el botón abajo, a ver qué hay aquí atrás, no hay nada, está feo eso, no hay detallitos, vale, pues nos vamos a ir a este circuito de aquí, ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¡Clank! ¡Clank diciendo, ¡ay Dios! ¡Eh! Este lugar me resulta conocido, sí, demasiado conocido, creo que el dispositivo al que hemos sido transportados es un videocómic, en concreto, el videocómic del agente secreto, ¡Clank! Ratchet dice, guay, nuevo meme del canal, guay, dice Ratchet, sí, pero también muy peligroso, sugeriría que buscásemos munición para tu arma, vale, pues supongo que esto es munición, ¡ah! ¿Habéis escuchado el efecto de sonido? ¡Eh! Solo, o sea, no hay música, vale, pulsa 5 para disparar, uok, prefiero poner el ok, vamos ahí, el pinche lancer, vamos, cabe destacar una cosa, es la primera vez que juego este juego, en plan, mira, fíjate, vale, has encontrado un tornillo de titanio, recógelos todos para conseguir el rino, que es el taún, ¡hostia, qué bueno! Vale, oye, pues mira tú que bien, hay taún en este juego también, joder, este juego me lo habían pintado como que era muy malo, y bueno, por ahora, no sé, no pinta mal, vamos, vaya, me acabo de saltar el tutorial ese, mal vamos, uy, estoy moviendo mi cámara sin querer, chavales, ahí, ahora, vamos allá, vamos a ratacheto, ¡tiene también para lo de la pared! Bueno, mira, eso sí, los controles son un poco shit, ¿no? Pero a ver, teniendo en cuenta que esto era para móviles de teclas, pues hombre, no está nada mal, vale, rachet puede deslizarse por raíles saltando, vale, ya sé que es saltando, amigo, vale, o sea que tengo que saltar, salto, ahora me giro para la izquierda, ¿no? supongo, vale, ok, date la vuelta, amigo, ahí, vale, tengo munición, tengo 91 de munición que sale ahí arriba, vale, ahora aquí habrá que hacer la liada del siglo, a disparar, los controles empecé a ser un poco liosos, probé un poco, nada, un poquillo solo, en móvil y va mucho mejor, la verdad, ¿qué es esto? parece un módulo de software que puedo modificar para que me permita extender los brazos para agarrar uno de los modos verdes, ¿funcionará como mi arma de presa? creo que la traducción no es muy allá, sinceramente, vale, y ahora, ¡ah! vale, 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 ah, pues funciona bien, o sea, solo con hacer como que salta, me quitan vida, mira, el sistema de vidas como en la Ratchet & Clank 2, tío, está muy pero que muy guay, si me caigo por aquí, ¿qué pasa? ah, que hay cajas, simplemente cajas, simplemente cajas, pues muy bien, tengo el elipak, aunque el elipak es un poco shit, la verdad, no, no llega a tantos sitios como yo pensaba, hostia, que puto pro soy, y si me caigo por aquí, ¿qué coño ocurre? a ver, ah, que ocurre esto, ah, que acciono algo, no me creo que había un gitón de shit, aquí, eh, Ratchet, no jodas, ahí, 2 de 30, hostia, pues hay mazo, vale, bajo por ahí, no sé ni cómo he bajado, pero bueno, vamos a subir, vale, ah, vale, te emplaza ya la cámara y todo, qué guay, o sea, está bien guapo, eh, fuera coñas, aunque no hay efectos de sonido, pero bueno, no pasa nada, ¿cómo subo ahí arriba? a lo mejor, espérate, no es por ahí arriba, sino por aquí abajo, a ver, eh, esa es, se ha petado, os lo juro, se ha petado, yo no estoy tocando nada, eh, se había petado, os lo juro, eh, os lo juro, no he tocado nada, no he tocado nada, ya, ya empezamos con los bugs, ya empezamos con los bugs, macho, joder, pero todos los juegos a los que me topo tengo que encontrarme alguno, ah, esquivado, oh, esquivado otra vez, qué pinche bro, os lo juro que es, que es para sentirse bueno el esquivar, os lo juro es complicado, eh, vale, como el botón de la omni-llave está en el mismo sitio que este, que el de disparar, es un poco complicadillo, eh, la verdad, Ratchet, hijo, vale, pinche necio, Ratchet, vale, eh, no me ha dejado, ahora, ok, volvemos a bajar, ¡Ey, esta torreta de shit! Hija puta, vale, esto está aquí, que no se puede pasar, ¡otra vez! A ver, vale, a lo mejor si le doy dos veces está el fuego automático, a ver, ah, no, vale, es un pinche bug, muy bien, de lujo, de fucking madre, pues muy bien, a ver si es la vida, ¿y cómo hago yo esto? A ver, ah, vale, muy bien, aquí hay otro infolink, solo nos sirve para adentrarnos más en las profundidades del software, pero creo que puedo acceder a los sistemas de almacenamiento para recargar vuestras armas, ¿vuestras armas? Serán nuestras, bien hecho, ahora salgamos de aquí antes de que yo acabe otra vez vestido de mayordomo, jaja, está bien hecho eso, fíjate, 13 muertos, 1.070 nitones y nivel 2 desbloqueado, ah, guardar partida, sí, sí, mismo sonidito, vale, hostia, pues sí que hay niveles, ¿eh? Armería, ¿qué tiene armería? No me lo puto creo, vale, está el lancet, bomba de gravedad, minicohete, desfragmentador, hay que comprar munición normal, vale, pues venga, me voy a comprar esta, sí, me la voy a comprar, ¿qué cojones? Eh, sí, ya me la he comprado, ¿no? Vale, pero voy a comprar munición, tornillos, tornillos, vaya traducción, de shit, lancet, ah, vale, que esto es, ah, para comprar la munición, o sea, he comprado un arma que me venía sin munición casi, con Arachan Clang 1, tío, qué putada, vale, vale, pues ya está, eh, ¿y cómo le doy yo ahora para seguir? A ver, si no hay más, chavales, no hay más, ¿qué hago yo ahora? Porque no tengo más, más teclas, a ver si le doy aquí, nada, ¡ay, madre! Jugarlo en PC no es tan buena idea, ahora, ¿y dónde le doy yo ahora? En plan, porque claro, esto va con teclas, y solo tengo lo de arriba abajo, y nada más, estoy dando a 40 cosas, ¡ah, ah, vale! Si le doy a la W, vale, Ace Hardlight, el puto Ace Hardlight, nada, el mejor juego de la puta historia, o sea, que esto se hizo después del Gladiator, hostia, no lo sabía yo eso, vamos allá a reventar estos patitos cuas, nada, que le den, aunque los gitones tienen pinta como de que, de que son importantes, eh, he dado saltar, pero no saltaba, le voy a caer del cielo a este cabrón, vale, le voy a bajar para abajo, según me marca a mí, las líneas estas, que es una línea un poco para, por si te has perdido, te guían por dónde ir, vaya, básicamente, vale, vale, subo, 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 vale, ok, en cajitas, los robots me la rompen, vamos allá, vamos allá, vamos, el control es un poco chusta, eh, la verdad, he de decir, vale, he abierto eso, que no sé lo que es, pero lo he abierto, toma, amigo, hay pinchos abajo, así que hay que tener cuidado, o sea, cómo será la imagen de muerte de Ratchet, tío, aquí, en este, bueno, en este pinche yogo, vale, aquí puedo, vale, te sale como una marquita arriba, en plan, ey, Ratchet, ahora sí puedes, vamos a matar estos robots, le esquivo un misil, le esquivo otro, en plan pro, mal pato, no le llego, pero bueno, no pasa nada, ah, y puedo subir, oh, otro, otro más, vamos, pinche pro, el Ratchet, pinche pro, vale, esto es para abrir otra vez, vale, no he logrado abrirlo ahora, pero sí había hecho la animación, por eso no, no entendía nada, otro infolink, este vuelve al sistema operativo, por lo que ves, un área en la que puedes pinchar un sistema de comunicaciones, para sacarnos de aquí, ahora que he empezado a sentirme bien recibido, sí, sí, sobre todo, me encantan las interacciones sin bots, a veces es como muy Game Boy, me encanta, creo que he desbloqueado sin querer un campo de batalla virtual, bueno, eso siempre es divertido, oye, mira, bombo bien, vamos a guardar, no, joder, esto es así rapidito y furiosito, vale, y puedo viajar entre niveles, sí, centro de comunicaciones, campo de batalla, recorrer circuito, vale, pues vámonos, se puede ir para atrás, sí, es que, a ver, estoy muy acostumbrado a jugar a videojuegos, que se pueda ir para atrás un poco, un poco de backtracking, no, vamos a ir pinche patito squa, aquí hay más enemigos ya, eh, se nota que ya este nivel ya es potentillo, ya, es un poco cutre, porque, em, cuando hay dos enemigos, es como si solo estuviera uno, en plan como que se solapan, es como algo raro, un poco shit, la verdad, vamos a bajar por aquí, oh, no, shit, mierda, vaya, pues nada, no voy a poder coger el, el gitoncito ese, pero sí puedo destrozar esta shit, vale, vamos a subir sin que me dé, menos mal, vale, ok, vamos a subir, vamos a ver, que desde aquí sí se le puede dar, vale, cojo vidita, de aquí no se puede hacer nada, no, no, en teoría, en teoría, vale, esto se está poniendo cada vez un poquillo, un poquillo, tampoco mucho, eh, peliagudo, pero bueno, pasa nada, hemos venido a jugar, chavales, o sea, el control en PC, es jodidillo, eh, no, casi me tira el, maldito, vale, veis arriba, que me sale como una cosilla, eso es que me puede enganchar, está muy bien hecho, eh, sinceramente, o sea, me mola bastante, está muy, muy bien pensado, vale, aquí hay un bicharraco aquí que me estaba esperando para romperme hasta la madre, al parecer no le puedo disparar, vale, pero esto sí lo puedo pasar, esto es algo que me, vale, pensaba que era algo que me iba a impedir llegar, pero no, poco fallo eso, eh, alba, alba mayo lo hubiera, lo hubiera visto como un fallo, eh, no me jodas que este es un puto bug, no me jodas que este es un puto bug, otro bug al canto, molto bene, bah, suba ratchet, vamos allá, otro pinche bug, pues muy bien, pues si no, pues subir, ah, vale, vale, vamos a ir por aquí, bajamos, saltito, le rompemos la madre, eso es como un infobot, ah, vale, 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 y si probamos a llamar, vale, pues nivel 4 desbloqueado, guardamos partidita, la verdad es que este juego está bastante bien, está bastante bien y me mola, security BIOS, vale, vamos a la BIOS de seguridad, la verdad es que este juego está bastante guay, a ver, no es, no es que sea lo mejor del mundo, ¿no?, pero para ser para dispositivos Java, la verdad es que está bastante guay, lo malo, que no hay música, macho, o sea, hay efectos de sonido, pero no hay, pero no hay música, este robotillo de shit, ¿ves? es que son dos, tío, joder, macho, hostia, estoy a punto de palmarla, eh, ojo, cuidado, ojito, ojito pestaña, como diría Al, ¿era Al? ¿era Al? De... un canal de YouTube que ahora no me acuerdo, su nombre es Rincón al Sótano, no hay portal sótano, mira, vale, pinche pato, de Razzle and Clank 2, y me da, no te lo creo, no te lo creo, hermano, no te lo puedo creer, vale, ¿hacía falta en serio esto? ¿Qué hay más adelante? Pues no sé, te recomiendo que evites cualquier irregularidad en estas vías, la fuerza estática que nos mantiene unidos a la vía es muy tenue, un momento, voy a saltarlo, ¿pero el qué? ¡Ah, que tiene! ¡Ah, me cago en la leche, me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Oh, no! ¡Qué pinche pro! ¡Se ha bugueado! ¡No sé qué ha pasado! ¡No sé qué ha pasado! ¡No sé qué ha pasado! ¿Pero qué coño, tío? ¿Qué es esto? No sé qué ha pasado, pero he conseguido sobrevivir, en plan, no sé, no sé, tío, esto es muy raro, ¿puedo pasar? Vale, Gratzemile, aquí hay que subir tranquilamente, chial, chial, vale, aquí voy a pegar un saltito y huoyínico, este cabrón me tira así, ¡me ha matado! ¡No me lo creo! ¿Pero cómo me ha matado? ¡Es imposible! ¡Pues esas! ¡Pero déjame pasar! ¡No me deja pasar! ¡Tengo que matarle sí o sí! ¡Tengo que matarle sí o sí! ¡Me ha matado! ¡No sé ni cómo, pero me ha matado! Vale, aquí hay un gitoncito que no puedo llegar porque no he activado alguna shit. No pasa nada. Os reviento la madre, os reviento la madre y sin problema. Vale, hay que subir por arriba. ¡Ay, que me caigo! Vale, vale, ¡vamos! ¡Un infolink, me piro! Vale, esto será para conseguir lo de atrás y todo en un solo día. Ahora veamos qué hay tras esa puerta. Con la suerte que tenemos, habrá un Blargian. Snack Hell Beast, vale, Beast es bestia. ¡Oh, ardo en ganas de saberlo! Por la cara, por la pinche cara, centro de comunicaciones. Bueno, pues vamos al centro de comunicaciones, ¿no? Sí, total. ¡Vamos allá! Joder, con los bicharracos estos, tío. ¡Qué pesado! ¡Ah, no, mierda, shit! Vale. Si pego un salto, ¿podría matarle? Sí, vale. Gracias. Bueno, si no me doy con todo. Eso es importante. Vale, tiro por aquí. Por aquí me dicen que baje. ¡Joder, qué pesadilla, de verdad! ¿Sube de nivel el arma? Creo que ha salido que he subido de nivel el pinche arma, ¿eh? No lo sé porque justo he parado el chisme porque estaba disparando. Porque aquí todo se para con lo de disparar. Pero parece que sí, ahora muere más rápido. Tío, ahí me... Vamos a ver. Vamos a pausar esto un momentito. Me estáis diciendo que tiene para comprar armas. Mejora de armas. Tiene los quitones de titanio. Este juego es la leche. ¡Esta es hard light! O sea, vamos a ver. Ya se volvió. Tiene bugs. A punta pala. Pero bueno, bueno, a punta pala tampoco, ¿no? He visto un bug y medio solo. Por ahora. Vamos ahí. Vale, pues muy bien. Estaba ahí como en una cosa extraña del futuro. ¡No! ¡Ostras! ¡Uf! ¡Qué cerca he estado! ¡Qué cerca he estado de irme para el lobby! Eso sí, tío. Que no haya música. Me reviento un poco las bowls, la verdad. Y tengo que subir. Vale. Tengo que subir haciendo el lío este. Que no entiendo por qué siempre hay que subir. Bueno, siempre no, ¿no? Algunas veces. Tenemos este movimiento. Que ya lo había en el Ratacheto and Clunks. Uno. ¿Qué quieres morir, hijo? ¡Ostras! Este enemí, tío. ¡No! Justo caigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo le baja el misil, tío? Increíble. No puedo bajar. Ah, vale. Vale. Hay que bajar con la tecla de... ¡Eh! No me creo que esté AL. Está el puto AL, hermano. Está el puto AL. ¡Ay, amigos! ¿Seis vosotros de verdad? Tienes un aspecto un poco pixelado. Y mira. Mira qué cachondo el AL. Mira qué cachondo. Al parecer esta tarde hemos sido digitalizados por error y tenemos que enterarnos de cómo invertir el proceso. Para AL todo es fácil. Y dice, es fácil. Tan solo tenéis que pasar vuestros datos corpóreos por el macrocorporeal geofragmention. Bueno, tiene un nombre extraño que invertirá el proceso de biodigitalización y os devolverá al ámbito analógico. ¡Se las sabe todo desde el listillo! Este humor me flipa, tío. Encima es McGuffin. ¿Dónde podemos encontrar este McGuffin? Precisamente tengo uno aquí. Lo uso como tope para la puerta. Mira. Mira qué cachondo el AL. ¿De qué puede servirnos aquí? Quizá Big AL pueda llevarlo al centro convertidor de biomateria y hacérnoslo llegar. Pero esta noche es mi juego a meoides y antecámaras. Nosotros necesitaremos ayuda urgente. Disculpa mi comentario sobre eres un listillo. Se ha picado. El puto AL se ha picado. Espérate que la cámara esté un poco clarita. Ahí un poco mejor. Espera. Voy a dejar un pelín. A ver. Bueno, si se pone blanco igual. A la shit. Bueno, supongo que estáis en un aprieto. Voy a ir ahora mismo y ponerlo en mi videocomic. Agente secreto clan. Abre el portal por el que tenéis que pasar para entrar en él. Vale. De puta madre. Has desbloqueado una área en niveles 1 y 2. Perfecto. Vamos a guardar. Importante esto. Vamos a guardar. Hostia. Vale. Recorrer circuito. Campo de batalla. Campo de batalla. Ahora subo. Security BIOS. Vale. Ahí he estado ya. Arena. Armería. A recorrer circuitos. Pero aquí he estado ya, ¿no? ¿O no? ¿O no? Bueno, no lo sé. Ponía que sí. No me acuerdo, sinceramente. Mi memoria es un poco shit. Aunque creo que sí. Este ya lo hemos recorrido, sí. ¡Ah, no, 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 no! No, no, no. Esto no. Esto no, 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 no. Esto no, esto no. Esto no porque recuerdo que no estaba el tope ese. Ahora me pide que baje. Vale. Ya se ha vuelto a buguear. Ya se ha vuelto a buguear. Muy bien. Este juego finito, finito, ¿eh? Joder. No puedo llegar. Shit. Bueno. No pasa nada. Tampoco quiero conseguir todos, ¿eh? Mi pregunta es... ¿Ratchet Cinema España tendrá una guía de los gitones de titanio de este juego? Oye, me acaba de entrar ahora así la duda, ¿no? A ver, por aquí no puedo ir. Por aquí sí. Ah, pensaba que ese era un enemigo. Yo que no haya música de verdad me corto un poco el rollo, sinceramente. Un poquillo el rollo. Porque es como, tío, no se ha acostumbrado a que sí haya... Te parto la madre. Podría ir abajo. Podría ir abajo. Ah, mira, está muerto. Ja, ja, ja. Vale. Voy a ir aquí. Vamos a conseguir de todo habido y por haber. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Estaba pensando, y si hubiera ido por debajo, pues nada, pues no hubiera pasado nada. Vale. Vale. Ratacheto. Que por cierto, va con el traje del Ratchet & Clank 2. Que te dan al principio. El traje verde de comando. Vale. Aquí ha debido pasar algo. Solo parece haber una pieza del dispositivo. Aquí hay un mensaje. Voy a ponerlo. Dale, dale. Vale. He probado a pasar el McGuffin por el convertidor de biomateria, pero se produjo un error. Vaya, es que si no el juego se iba a acabar aquí. En seis piezas. Hoy es lunes. Odio los lunes. Mood. Ratchet ahora mismo es mi mood. No tenemos otra elección. Tenemos que decidir dónde ir a continuación. Vale. Lo primero, decido guardar. Eso para empezar. Decido guardar. Vale. Me va a tocar ir al campo de batalla, tío. Pero bueno. Vamos a volver aquí a ver a Ace. Motherfucking Heartlight. Qué bueno. Qué bueno. De verdad. Qué bueno. Vamos a subir aquí. Ya que lo he visto y tiene pinta de ser sencillito. Vamos para allá. Vamos a reventarle a este la madre. Vamos a bajar. Bajamos. Vale. Vamos a tirar por las cajitas. Que luego debería ir a lo mejor a la armería. Ya se bugueó otra vez el disparo. Qué guay. Qué bien. Qué chupi. Chupi piruli. Subiendo en plan pro. Hostia, esquivando balas con un pro. Again. Vamos. Subo. Venga, Clanky. ¿Quién quiere el balanceador cuando tiene el brazo de Clanky? De qué habrá hecho con ese pinche brazo. También te digo. Vamos a reventar estas cajitas. Está bien guapo eso, eh. Vale. Hay que subir para arriba. Vale. Le reventamos a este hasta la madre. Le reventamos a este hasta la madre también. Y a este también le reventamos. Pero esta vez hasta el padre. Venga. Ya la madre... Pobres madres. Vale. Está muerto ya. Mira, aquí hay cositas. Las voy a coger. Hostia, pues esto está chetado. Digo petado. Que no sé ni hablar. Vale. Vamos a subir. Ahí no podemos pasar. Y falta que hace tampoco. Vale. Subimos. Hay buena shit aquí, la verdad. Hay buena pinche shit. Bueno, se me juntan dos. El otro no sé qué ha pasado con él. Parece como que ha desaparecido. Porque sí. Vale. Vamos a reventar hasta la madre de estos dos. Les reventamos la madre. A esos dos. Y... ¡Vamos! Dos de seis. Perfecto. Vamos a guardar. Dos de seis. Vale. Pues tocaré al campo de batalla, tío. Qué remedio. No, aunque aquí he estado ya, ¿no? Sí. Aquí he estado ya. Aunque me pone aquí algo rojo, tío. Security, bio, centro de comunicaciones. Pero... Vamos a ir al armería un momentillo. Vamos a comprar... Puedo comprar este, el minicohete. Vamos a comprarlo. Me siento generoso. Compramos la munición para todo. Y le doy a la W. Recuerden para salir. Vale. Pues... Vale. Creo que sé por dónde es ya. Y es en el nivel en el que estábamos aquí. Y ocurre tal que esto. A mí me dejaban aquí. Entonces, había que subir por aquí arriba. Y no me acuerdo si lo he hecho o no. Me da que no. Me da que no. No. No lo había hecho, tío. Y yo ahí... Dando vueltas como un tonto. La mar salada. Vale. Encontrado esto ya. Vámonos para allá. No me vas a kilear, amigo. No me vas a kilear. No me vas a kilear. Tú tampoco. Nadie kilea Ratchet BKV. Eso es así. Eso es así. Mira. Aquí hay un... Dispensador de bananas. A la shit. Necesito munición. Y vida. Munición y vida. Ahora que tengo todo. Iré a destruir... El... La madre a todos. Vale. Pues otro quitoncito. Bien loco. Que me he ganado. Ahí... Bien locón. Vale. Eh, amigo. No. No, amigo. No, amigo. Vale. Me pongo aquí. Perfecto. No sé cómo cambiar de arma. Eso sí, eh. Eso va a ser lo gracioso. Que no sé cómo cambiar. Y me he comprado el de los cohetes. Y el... Y el de las bombas gravitatorias. Creo que era. Y no le he dado uso aún. Me parece muy feo eso. Por mi parte. Pero es que no sé cómo cambiar de arma. Así que... Así es la vida. Vale. O hace un calor de locos. De locos. Pero aquí estamos. Grabando Rattachet and Clunks. Going motherfucking mobile. Este es un juego que mucha gente sabe que existe. Pero nunca ha jugado. Y aquí estoy yo para jugarlo. Vuestro canal de confianza. Y de Rattachet and Clunk. Veáis Heartlight. Fucking Ace Heartlight. Qué bueno. Mira. Otro gitoncito. 8 de 30. Hostia. Eso significa que aún me queda mucho yoga. Porque si hay 30. Y no he visto 30 ni de coña. Pues imagínate. Eso sí. La variedad de enemigos. Por ahora solo he visto 3. En plan está este. Monibook se apunta pala. Vale. Vale. Esto es para ir. Sí. Vamos. 3 de 6. Tengo la mitad. Vamos a guardar. Guardamos. Partidita. Casino de Mactar. Hostia. Qué buena. Vale. ¿Ves? Ese es otro de los enemigos que hay. Que tampoco es que sea muy allá. Vale. No sé. Yo he accionado esto. Y la vida. No me deja reaccionar a eso. Pero bueno. Yo quedo por aquí. He caído decentemente bien. Vale. Tengo ya la tope de munición. Y yo ahí rompiendo cajitas. Vamos a matar esos patitos. Genocidio de patitos. Ah, mira. Si aquí hay algo, ¿no? Sí. 9 de 30. Ni tan mal. Vale. Me pide esto que baje. Pues si no me deja ir por aquí. ¿Por dónde voy? Por aquí tampoco. Tampoco. Esto no me deja subirme aún. Ah, pues será por aquí, claro. Je, je, je. Je, je, je. Es que no hay mapa, chavales. Es así. Jugamos a la aventura. Rompelo tú. Rompelo tú. Rompelo. Venga. Rompelo. Ah, no lo puedo romper. No lo puedo romper. Ah, no lo puedo romper. Ya lo rompo yo. Por tanto, tranquilo. Pero rompo esas cajas y rompa tu madre. Je, je. ¿Qué ha pasado? Uf. Digo, ¿qué lags? ¿Qué es eso? A la shit. Ya se petó. Mítico. Vale. No sé qué habrá por aquí, pero me huele a gitoncito. O me huele a nada. Nada, una shit. No había nada. Entonces, ¿para qué me pone esto? En plan... ¿Qué narices? Para subir... Ah, que por aquí no se puede, es verdad. Es que hay cosas confusas. Porque, por ejemplo, esto azul oscuro... Parece que por aquí no se puede pasar. Las columnas, está claro. Que no se puede pasar. Pero claro, es como raro, tío. No sé. A esos patitos les dejo. Que no soy tan malo con ellos. No quiero hacer tan genocidio ya. Mucho genocidio. Ya se petó otra vez el disparo. Tengo un imán para los bugs. Es así. No sé por qué está eso ahí. Activa esto, collo. Ratchet. Ahí. Muy bien. Que creo que será para... Abrir esto de aquí abajo, si no me equivoco. Sí. Vale, pues otro más. Perfecto. 10 de 30. Pues al final conseguiré todos. A ver. Todos no creo que consiga porque... Me he ido saltando algunos por el camino. Pero vamos. Estos están tirados. O sea, vamos. Creo que no hace falta... Un guía ni nada por el estilo. Ay, amigo. Que vienen 100.000 aquí. Y caigo... Uf, casi caigo encima de él. Te rompo la madre a ti también. No pasa nada. Vamos a romper esto. Vamos a romper... ¡Eh! ¡Otro enemigo! Vale. ¿Sí o no? Otro enemigo. Se ha encontrado... Mira, otra más. 4 de 6. Perfecto. Vale. Ordenador mainframe de datos. Pues vamos allá. Al ordenador mainframe de datos. Mira lo que hay aquí. Regalito. De gadgetrón. ¿Eh? Vamos allá. Matamos a la torreta chitosa esta. Bajamos. Bajamos. Vale. Aquí hay más cositas. Bien guapas las cajitas. A ver. El sonido es un poco dreams, ¿no? Un plan... Un poco como el sacado de... De algún sitio extraño. Vamos, Ratchet. Le dijo. Te pesa el culo. Vale. Estos son fáciles de vencer. Por suerte. ¡Ay! Me caigo otra vez. Vale. 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 Perfecto. Perfecto. Ok. Bajamos. Me deja el brazo de Clank. El brazo balanceador de Clank. Clank. Me pica un poco la... La espalda. ¿Me la puedes rascar con tu brazo rascador? Vale. Había aquí una cosilla. Que ya que estoy... Pues bueno. Pues... Lo acciono. Que será para algún... Bueno. Ya cae. Ya Ratchet. No te andes con florituras. ¡Ah! Aquí era. Que rápido. Rápido y furioso. ¡Hostia! ¿Y ahora esto? ¡Hostia! ¡Qué putada! Claro. Está bueno. Pues mira. Pues... Lo he hecho a la... A la antigua usanza. A golpe de... De remo. ¡Toma! ¡Toma! Toma ahí. Vale. Vale. A ver. El plataformeo está... Bien. O sea... Típico. No es el mejor. No tampoco es el peor. O sea... Está... Decentillo. Hay algunas ralentizaciones extrañas. Hay que bajar aquí abajo, ¿no? ¡No! No, 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 no. Uf. Bueno, mira. He conseguido otro. 12 de 30. Mira, como consiga la mitad. O sea... Para mí conseguir la mitad es ya, vamos, el sumum. Porque es como, tío. No sé. Tampoco he venido aquí a hacer nada importante. ¿Y dónde salgo? Ah, por aquí abajo. Las flechitas me lo marcan. Vale. Le reviento hasta la madre. Bah. Vale. Seguimos avanzando, Ratchet. No te quies parado. Aunque me pique la cabeza. Da igual. Hay que seguir. Romperles la madre a todos. Mi pregunta es... ¿Cómo se cambiará de arma? ¿Llegará al final del juego con la misma arma? Que es con el lance. Sería épico, ¿eh? Me paso el going mobile solo con el lance. Es un poco triste. Porque, joder. Teniendo otras armas... Que menos. Vamos a coger aquí cosillas. Bueno, que no sé para qué quiero gitones, ¿no? Si luego... Si no lo mejoro... O sea, si no lo puedo usar... Ya se peta otra vez el lance. Pinche lancer. Imaginaos que se peta otro. En plan, otro... Otra arma. Que sea un cheto oculto. Vale. Por aquí arriba. Tiki-ti. Esto está tapeado. Pero no pasa nada. Porque Ratchet lo acciona y se abre. Eso es así. Vale. Aquí hay otro infolink. ¿Qué dice el infolink? Indica que las dos últimas piezas del McGuffin... Se encuentran... En estas dos áreas del videocomic. Por fin se divisa al final. Pero la cosa es... He hecho este nivel... Para que me digan eso. O sea, no he conseguido pieza. Está alargado artificialmente. Pero bueno. No pasa nada. Hemos venido a jogar. A llorar, no. A jogar. De jugar. Vale. Vale. Esto es para saltarte el enemigo. ¡Buah! Te salto desde los... Desde los cielos, chaval. A lo pro. No, bichacos. No. Eso no se hace. Bichacos. Eso no. Está feo eso, bichacos. A la shit. Cuando... Cuando me sueltan el gitoncito. Aunque aquí lo llamen tornillos. Porque en parte son tornillos y tuercas, ¿no? Pero... Es una definición de demasiado... Poco lore, ¿no? Poco lore veo en esa definición. ¿No? Bueno. Como no podía subir a lo mejor por ahí por las cajas. He optado por ir por otro lado. No pasa nada. Vale. Yo voy a accionar esto. No sé lo que es. Pero lo acciono. Vale. Vamos a coger esto. Sobre todo por la vida. Vale. Porque los gitones tengo 6.762. Espérate. Te dan más que en el Ratchet & Clank 1. Mira que en el Ratchet & Clank 1. Joder, macho. Para conseguir alguno... Telita. Vale. Subo por aquí. Que aquí no hay gran cosa. Ah, sí. Mira que no hay gran cosa, dice. Que le reviento la madre a este. Vamos. Ya está. El Ratchet dijo. El Lelipack es muy lento. Pero menos mal que se puede cortar. Vale. Aquí sola y esto. Vale. No pasa nada. Estoy cheto. Ahora luego me arrepiento y digo. Mierda. Lo necesitaba. Puede ser. Puede ser. Vale. Aquí tengo que pasar. Ah. O sea que podría haber tirado por aquí abajo tan del chill. Bueno. Parece ser que sí. Que me he subido ahí arriba para nada. Muy yo. En plan. Dar vueltas para nada. Algún día os contaré una historia de cuando tenía que ir a un banco. Y pensaba que estaba muy lejos de mi casa. Pero en realidad había una sucursal abajo. Y me fui a la más lejana. Tranquilo Ratchet. Tranquilo. Tranquilo. Que ya no puedo cambiar el pasado. Ratacheto. Buah. Como un protu. Bajando y reventando. Bueno. La cosa es que me bajé en pleno verano. Como muy lejos de mi casa. Hacía una sucursal. Cuando la tenía al lado de mi casa. No sé por qué he dicho esto. Pero ve. Dicho. Dicho está. No puedo. No puedo. Ahora. Tiquití. Tiro por aquí. Eh. Eh. Súbete Ratchet. Ay que noobie. Me piro. Me piro. Me piro. Me piro. Tranquilo. Madre mía el bug este. Es muy incómodo. Os lo juro. Mira. Si está aquí. Jeje. Perfecto. Cinco de seis. Vamos allá. Vamos a guardar. Importante. No quiero liarla. Eh. Vale. Pues vámonos aquí. Vamos a ver que nos depara esta zona. Os imagináis que hubiera un boss final. Sería impresionante. Y que fuera Nefarius. Tío. Os imagináis. Vamos. Sería ya. La leche. Pero vamos. Viniendo. De la saga. En la que. Nos basamos. ¿No? Que Ratchet and Clank. Todo es posible. Todo es posible. Me puede enganchar. Según esto. A algo. Eh. Como un pro. Esquivando eso. No sé que me da esto. Pero yo lo cojo tan tranquilo. Ah. Mira. Hobart. Que guay. Vale. Hay que subir por arriba. A una zona que no hay nada. Que hay minas. Hay minas antipersonas. Pues nada. Eso será que hay que abrirlo con. Con un. Con un. Con un llave. ¿No? Que me ayude Ace Hardlight. Ace. Ayúdame. Se me ha bugueado esto Ace. Ace. Motherfucking Hardlight. Vale. Me voy a tirar por aquí. Suponiendo que sea por aquí. Ya se me ha volvido. A petar. Pero lo voy a usar. A mi favor. Ah. Que cabrones. Pone en vida. Cerca de unos pinchos. Es que cabrones. Eso es de cabrón eh. Pero de buen diseño. A la. A la vez. Es como tienes poca vida. Te la tienes que jugar chavalote. Buah. A la shit. A la shit. Vale. Aquí munición. A ver. Me vendría mejor vida que munición. La verdad. Vale. No hay cancel. En plan. Si ya vas a hacer una. Una acción. No se puede cancelar. Salvo el bug. Este de los disparos. Eso si se puede cancelar. Vamos. El último. Oh. Vamos a guardar el nivel. Guardamos. Vamos al centro de comunicaciones. Que se supone. Bueno. Se supondría que sería el final. Pero no lo creo. Y me. Sí. Aquí tendría que estar al. ¿No? Me tengo que dar toda la vuelta. Espérate un momento. Ahí tendría que estar al. Sí. Pero bueno. Hay que volverlo a hacer. Al parecer. Si no. Pues nada. Otra vez que me he quedado atascado. Muy yo. Eso. Eso. Eso de quedarme atascado. Muy yo. Vale. Pero me parece raro. Porque antes aquí había un cartel. ¡Eh! Ah, vale. Que había que encontrarse con Al. Vale, vale, vale. Tía. Maximilian. Tu viejo enemigo del videolograma. No jorobes que Maximilian. Vale. Un arma que produce interferencias en los circuitos. Ha recibido el generador de interferencias. Por cierto. Interferencias. Una canción de Aviador Droga. Es muy buena. Esta arma ataca las señales eléctricas. Y puede dañar los sistemas internos de algunos dispositivos de seguridad. Vale, perfecto. Vamos a guardar. Guardamos. Me tengo que enfrentar. Ah. Tengo que venir aquí porque sí. Vale. Vale. Y ahora se supone que tengo el arma de interferencias. Aparte que tengo que utilizar el generador de interferencias para destruir los muros de debajo. Vale, pero... ¿Cómo cojones logro lo de las interferencias, Ratchet? Chavales, lo que he descubierto, chavales. Tras un poco de trasteo. Que he estado aquí unos minutos. Entonces, en plan, ¿cómo consigo yo esto? Pues muy sencillo. Fijaos. Le das al signo de dividir. Que te sale aquí en el portátil. Bueno, el teclado, mejor dicho. Y te sale. Mira, el Lancer lo tengo a nivel 3. A lo pro. Vale. Pues vamos a coger este de las interferencias. Este, ¿no? Y puedo... ¡Ah! Y se puede disparar con las interferencias. Que tiene que ser un arma un poco malilla. Es un poco malilla, sí. La verdad es que sí. Vale. Que esto solo lo use para eso. Vale. Pues voy a usar el de... El de los cohetones. Esto, ¿sabes? Ah, es con su arma. Es con su arma. Sus amigos tienen este arma. Vaya. Y también hay bug con esto. Pues flípalo. Porque esto es una shit. ¡Ah! Me voy para abajo. Había que tirar por aquí. Vale. Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí. Vale. Pero por aquí no puedo ir. Ahora sí. Vale. Vale. Con lo del arma de interferencias. Se me viene a la cabeza que hemos visto durante todo el juego. Algunas zonas. Las cuales lo podíamos haber usado. Si lo hubiéramos tenido desde el principio. Cosa que no hemos tenido. Esto es un poco shit, ¿eh? Bueno, claro. Y si ya le doy con el bug. Pues imagínate. Este de una leche. Le rompes hasta la madre. Jeje. Vale. Hay una... Una bola ahí arriba. A ver, Rache, la punta. Vale. Vale. Pero a ver. No puedo ir aquí como tal. ¡Me ha matado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, Browston! No me lo creo. A ver. Por suerte, el punto de guardado está medio cerca. O sea que... Pero no puedo ir por aquí, tío. O sea, debo seguir esto. ¡Hombre, amigos! ¿Qué tal? Os rompo la madre, os rompo la madre. No pasa nada. También hay una cosa mala. Y es que no puedo... Mira lo que hay ahí. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Sí. Sí o qué. ¿Lo cogemos o no? Lo cogemos, lo cogemos. Hombre, que sí lo cogemos. Y con estilo. Mira, 13 de 30. Vale. Creo que hemos abierto lo de aquí arriba. Claramente había que abrirlo. Porque si hay un enemigo allí que me mató... Esta arma es muy lenta, tío. Es muy lenta. Prefiero el lance. ¿Y esto qué es? Mira a ver. En la payola. Mira a ver en la payola. Espero que haya suficiente dinero para sobornar a los matones. Ahora puedes sobornar al matón. Pues bueno. La payola yo siempre lo he escuchado para entrar en la radio. En plan, tú pagas la payola. Creo que se llamaba así. Para que tu canción entre en la radio. Puede que me confunda. Así que no me hagáis mucho caso. ¡Eh! Este tío... Pensaba que era un malo, tío. ¿Tú te crees? Quietos ahí. Nadie puede pasar por estas puertas. Bueno. Parece que tendremos que llevarnos nuestra payola a otro lugar. Ejem, ejem. Quiero decir. Nadie puede pasar por estas puertas a menos que entregue su payola. Adelante. La payola, chavales. Ya sabéis. Si sois porteros de discoteca, decís. No podéis entrar hasta que no entregueis la payola. Y ya está. Eso así. Este arma es una mierda, chavales. A la mierda este arma. Por botón de dividir. Me cojo el lancer. Que dispara mucho más rápido. Tiene mayor cadencia y mayor daño. ¿Qué coño? Ya está. Ya ves. Y mayor rango. Bueno, aunque rango no lo he probado, pero bueno. Ya ves tú. He matado a ese tío de pura potra. Con el tubo de minicohetes. Ese no podría haberlo hecho. Porque es una shit. Solo hay tres enemigos en todo el fucking jogo. Porque el de la payola ese no le cuento. Aquí habrá algo. Me huele a que aquí puede haber algo. Sí, pero no puedo llegar. Eso es así. Eso es así. Bueno, conseguir gitones no sé para qué. Pero bueno. Vamos a abrir esto. Vamos a matar a estos noobs. Que son unos fucking noobs. Pero que me costaba hasta matarlos. Hasta con lo del minicoete. O sea, fíjate. Qué vida esta. Eh. Ahí veo un infolink. Es un infobot, ¿no? Pero bueno. Aquí lo deciden llamar infolink. ¿Por qué? Porque son muy cucos ellos. Muy cucos son. Les mato a estos un poco. Vale. Subimos, 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 subimos. Sí que es verdad que los niveles están hechos enrevesados a drede, tío. Y eso en parte está bien porque todos los juegos de este tipo o hacían eso o el juego duraba dos minutos. Básicamente. Bah. Te reviento a la madre. Vale. Esta se abre. Va a coger munición. Parece que sí es su oficina. Pero, ¿dónde está él? Según los sistemas de seguridad, ha salido del área. Hay un infolink que vuelve a... Es justo el área a la que tenemos que ir. ¿Cómo sabía hacia dónde nos dirigíamos? Imposible saberlo en este momento. Sea como sea, ha dejado atrás los códigos necesarios para reducir los campos estáticos que protegen el lugar. Qué casualidad. Retrocedemos y vayamos tras él. Se dirige a la salida del sistema operativo. Si consigue encontrar la forma de salir al mundo exterior, seguro que hay problemas. O vámonos. A reventarle hasta la madre. La cosa es que me voy a comprar un arma, tío. Armería. Me encanta. Armería se llama. Un hombre... Bueno, bueno. Vale. El desfragmentador. Que no tengo dinero para el desfragmentador. Generador de interferencias. Ah, vale. Pero a este ya le tengo. El desfragmentador. ¿Qué cojones era el desfragmentador, macho? No tengo ni puta idea. Pero estamos cerca del final del jogo, chavales. Este juego más corto, la verdad. Pero bueno, corto pero intenso, ¿no? A ver, para ser de Nokia, de Java, de teclas y de todo eso. Vamos, demasiado. Haré análisis del juego. Vosotros por eso tranquilos. Vosotros por eso tranquilitos. Por aquí, ¿no? Sí. Hay que subir aquí con cuidado. Que el ratacheto no sufra. Vale, vamos allá. Disparamos hasta la madre. Pobres madres, también te digo. Siempre digo hasta las madres. Porque es así, es lo bueno. ¡Eh, mira! 14. Ni tan fucking mal. También hay un problema, tío. Que el mismo botón para darle con... Para el gatillo del arma es para la omni-llave. ¿Qué problema hay? Que como estés no justo pegado. Mira. Yo aquí tranquilamente. Y aquí guay. Como vuelvo a hacer un bug, te juro que me pongo a bailar aquí mismo. ¿Y esto? What the fuck? Ah, que a lo mejor había que bajar. Posiblemente habría que bajar. Y yo ahí haciendo el... Roranito. En teoría es por aquí, ¿vale? Uy, que me doy, que me doy. Vale, si en teoría es por aquí. ¡Musicón! ¡Musicón! Se paró. Se paró el musicón. Adiós, musicón. Fue un placer que estuvieras entre nosotros, musicón. Párate. Ya se acabó el bailecito. Ya solamente por ese baile un like. Ya solo por ese baile, like. Vale. Necesito el nanotech. Nah. Ya basta de bailecitos. Tenemos que encontrar al malo malísimo. Que encima son los biocómics de... Clan Agente Secreto. Maximilian. A ver, eso está bien traído porque... No es algo que se hayan sacado de la manga, ¿sabes? Es algo que ya existía dentro de la sala. Eso está bien guay. ¿Qué me ha dado? Creo que me había dado algo. No sé el qué, pero algo me ha dado. ¡Vamos ahí! Parece que esto conduce a otra área de alta seguridad. Vaya hombre, macho. Vaya hombre. Típico de los juegos. De que tienes que perseguir, llegas a alguien al final y están más para allá. Que me recuerda a Orkson. Cuando tienes que perseguir al Infobot. Estupendo. Más lucha. No hacemos otra cosa. Muy bien Rache. O eso Maximilian nos lleva en persona al mundo real. ¿Otra prodigiosa mente criminal? Justo lo que necesita el mundo. Vayamos allá y dejémosle hecho. Fíjate, esto ha envejecido de puta madre. O sea, esto. Es que lo tengo espejado. Porque esto... Otra prodigiosa mente criminal. Los días que estamos viviendo. Está a la orden del día. O sea que ya lucha contra el boss. Sí, sí. Vale, pues... Tiene pinta de que esto ya es el final del Yogo. El final boss. Parece ser. Así que hay que tener toda la vida posible. Chema, no la líes. Que te conozco. Vale, me voy por aquí abajo. Disparo esto porque me da palo perder el tiempo en otras cosillas. Y me ha dado. Pues como me ha dado. No te lo crees ni tú, loco. Te rompo, te rompo todo, chaval. Te rompo la vida. No necesito gitones, así que sigo avanzando. Uy. Funciona. Ahí está. ¡Ay, que me da la shit esa! Vale. Vamos allá. ¡Ay, que me da! Vamos ahí. Ok. Let's go. Vale. Ahora hay que bajar. Hay que bajar, pero con estilo. Esto de bajar es un poco raro. Si jugáis a este juego y os resulta raro el bajar, tenéis que hacerlo con la cruceta de bajar. Nunca me jodáis. Eso ya también me ocurrió cuando lo probé en el móvil. Contra el boss final. Ratacheto. Un klunks. Y nada más. Mira, otro gitón de titanio. Fíjate que bien. No me deja pasar. ¡Qué cabrón! Hasta que no le rompo... ¡Ah! Ah, vale. Pensaba que eso bajaba tan bien. Digo, bueno, prepárate. Que viene show. The show must go on. Va. Me da igual. La munición. Ahora es cuando llego al boss final y necesito munición por un tubo. Pues, ¿qué uso si necesito munición por un tubo? El tubo de minicohetes, chavales. Qué gracioso soy. Mira, voy a conseguir... Bueno, si no me caigo. Otro gitón. No, eh, Ratchet. Te dije por el otro lado. La quince ya. Mira, he conseguido la mitad. Sin guir, sin nada. ¡Ay, me he caído, mierda! Ah, esto estaba hecho para que te cayeras. Casi, casi, eh. Anda que no. ¡Ostras, otra vez, tío! Vale, pero no hace falta ir por ahí arriba. Yo pensaba que sí, pero no. ¿Ves? ¿Por qué dispara si estoy cerca de él? ¡Ay, de verdad! Vamos. ¡No, me caigo! ¡El bug! ¡El bug! ¡El bug! Tranquilo. ¡Me mata, tío! No me lo creo. Si tenía mazo de vida. Pues ahí, tío, es como Jesucristo, tío. Casi invencible. Vale, pues me piden que me tire por aquí abajo. Pues me tiro. Vale. Que no me he hecho caso al yogo. El yogo me castiga. Ah, pero aquí me dicen que suba. Aquí que baje. Anda, mira lo que hay aquí. ¡Eh! Yo pensaba que te había matado, cabrón. ¡Puerte! Ahí. Ok. Let's go. Vale. Cae bien, Ratchet. No cae bien. Ah, pues sí. Mira. Mira tú qué suerte. Ahora se ha quedado bien. Voy a coger esto. Tengo ganas de ver a Maximilian, tío. Bueno, esto lo pasamos así, rapidito. Pegamos el saltito y Wojimico. Creo que... Ah, no. Puedo subir. Pensaba que podía, pero no. Estamos como siempre. Mato a estos masilla. Enemigos masilla son enemigos... Vamos, que te encuentras fácil. De relleno, casi, casi. Estos patos, tío, están como de puto relleno, tío. O sea, porque son muy fáciles de matar. Estos ya son más complicadillos. ¡Ah, no! Hay cuatro tipos de enemigos. Porque están las torretas. O sea, hay cinco tipos de enemigos. Las torretas que disparan metralleta. Las torretas de shit que disparan granadas. Estos tíos, bueno, que cada uno... Uno te dispara un láser y otro un visil. Ya ves tú lo que cambia. Porque la hitbox es la misma. Pero bueno. Vamos allá. Nos pide que baje. Esa otra podría llevar a otro sitio. Pero bueno. Yo voy a bajar por aquí. Y me da eso, tío. Increíble, no te creo. ¡Oh, qué buena! Me pide que suba. Hola, amigo. Te reviento la madre. Estás muerto, digo. Porque si no... Vamos. Eres aquí el mismo Jesus. ¿Se ha petado? No me jodas que se ha petado. Se ha petado. Se ha petado. Así de Ixi. Otro bujo. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. ¿Qué he hecho yo para perecer esto? Aquí volvemos otra vez. Ha guardado bien. Así que... Vamos de nuevo otra vez. A hacer casi el mismo recorrido. Pero bueno, mira. Como se quede bugueado en el mismo sitio. A lo mejor es porque llevo mucho tiempo jugando. Pues puede ser. Pero como sea eso, vaya mierda, macho. Otro punto negativo. Me mata la bola de energía. La pregunta es... Cheva, ¿te está gustando el juego? La verdad es que sí. La verdad es que me está molando bastante el juego. Si no me matan los pichos. Pero sí. La verdad es que me está molando bastante el juego. La verdad es que... A ver, entiendo por qué le ponen como el peor Ratchet & Clank. Pero... Pero joder, está bastante guay. O sea, no sé. Me le esperaba mucho peor. La verdad es que mucho peor. La verdad. Sin duda alguna. No sé. Pensaba que estaría... Yo que sé. He hecho mierda el juego. Pero no sé. La verdad es que está... Bastante decente y jugable. A día de hoy. Ha envejecido... Bueno. Me ha enquileado. ¿Ha envejecido bien el juego? No. Pero es que tampoco creo que... Estos juegos pudieran envejecer bien. En plan... No hay una buena manera de envejecer juegos de Java. O sea. ¿Son disfrutables? Sí. Son disfrutables. La verdad es que sí. No lo niego. Pero... Podrían ser... Podrían ser peor. La verdad. Básicamente. Haré análisis del juego. Haré análisis. Porque mucha gente no lo ha jugado y puede que le interese. También. Si queréis. Ya lo dije al principio del vídeo. Pero lo vuelvo a recordar. Si queréis que haga un... Un tutorial de cómo descargaros este juego. Pues yo lo hago encantado. No pasa nada. Vamos a ir reventando. Si puedo subir por aquí sería de pro. No puedo subir. Ah, qué puto. Vale. Vamos allá. Como se quede petado. Le pongo un cero. Por favor. Jurado por mi vida. En teoría me tengo que encontrar con el boss en algún momento, ¿no? En algún momento. Vamos allá a matar estos... Masilla, como dije antes. Vamos allá. Vamos allá. Ratacheto anklungos. Anklungos. Ratacheto anmaximilian, tío. Maximilian Carter. Un personaje de un videojuego. De una película que se llama así. 16 de 30, chaval. Tiembla, ratachet, cinema, España. Tiemblo yo que no sé abrir ni una pinche puerta. Vamos a reventar ahí hasta la madre. Vamos allá. Bajamos. Ah, no me deja hacerlo de otra manera. Qué cabrón. No me deja ir ahí, tío. ¡Oh! Qué cabrón. Eso estaba hecho para morir. Qué cabrones. No está desarrollado por insomnio este juego. Ve que conste. ¡No! ¿Qué hace? Pero qué haces, cabrón. No vas a hacer esa shit. No vas a hacer esa shit nunca más. Eres un poco cutrón. La verdad. En plan, no puedes hacer un doble salto porque es que si no te pones al raíl. Bueno, tío. Se queda bugueado esto y mata a todos. A lo pro. A lo pinches pros. Vamos allá. Me subo aquí. Bueno, me he subido de una manera un poco triste, pero me he subido. Vale, creo que en algún momento de aquí ya se había bugueado, ¿no? Creo que era en la subida esa otra. Así que bueno. En teoría esto ya es nuevo. Vamos allá. Vamos allá. Y esa granade... Me ha llovido del chingo. Está muerto ya. Vale. Vamos a ver cómo. Vale. Bajamos. ¡Oh, qué pro! Cogemos vida. Cogemos vida y me mata. Pero bueno. Pero estos que son insta-kill. Ah, no, no. Que me han dado indomán insta-kill ya. Ja, ja. Pero bueno. Vamos a ver. Esta es la última puerta de seguridad antes de la salida a través del infolink. Hasta el momento no hay señal de Maximilian. ¿Qué posibilidades hay de que se encuentre tras esa puerta? Yo calcularía que la posibilidad es de un 98,072% a ratacheto. Sí. Eso me temía. ¡Vamos! Vamos a guardar. Me refresco el gaznate. ¡Ahí está! Ahí está Maximilian. Vamos allá. Último nivel. A saco, Paco. ¿Qué ha pasado? ¿Esto está solo funcionando? Maximilian emerge de entre la masijo ese. ¡Ah! Seguro que es el agente Clank con su mayor doble. ¡Eh! Un momento. Así que pensáis que podéis colaros. ¡Colaros pone! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La traducción está un poco de aquella manera, la verdad. Pero bueno, se entiende. Se entiende. Ante mis narrices A lo mejor Habla así, si tuvieras narices Bien, mis agentes me han informado De vuestro plan Os he cortado, vale, habla así No era ningún fallo Ni nada por el estilo Os he cortado la salida Bueno, no, porque sería y ahorra Ah, pero Queda re, no Vale, es que es así Me serra ¿Por qué unas sí y otras no? Bueno, yo que sé, este tío es medio tonto No tengo la menor intención de entregarte El McGuffin, Maximilian Vale, que sí, que vamos a pelear En resumen A partirnos la madre, ¿no? Hostia ¿Y qué hago yo ahora aquí? En plan No hay barra de vida Ah, que dropea Dropea enemigos Pero le puedo Ah, sí Le puedo reventar Vale, 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 vale Hostia No jodas Que hay que darle con el desintegrador ese extraño Hostia, pero esto está petado Esto está petado Tú, 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 tú Creo que a lo mejor Hay que darle con el desintegrador ese De shit ¿Por qué salta un puto pájaro De esos, tío? O sea, me rayo mazo, tío Vale Voy a probar Porque como no sea para esto Que venga Dios y lo vea Sería digno Vaya No puedo subir por ahí No puedo subir por ahí Digo yo que se usará esto, ¿no? No ¿Y esto? Este arma es un poco shit, ¿no? ¿Qué cojones hay que hacerle a este, tío? ¿Qué cojones hay que hacerle a este, tío? No entiendo nada Dropean enemigos así porque sí Qué bien Qué juegazo Puedo pasar entre medias de él Goti Goti of the year Vamos a ver una cosita Vamos a coger el lancer Este Y vamos a reventarle a estos la madre Yo que sé Es que no sé Si hay que vencer a todos estos patitos ¿Cuá? ¿O qué cojones? Porque no entiendo nada, tío ¡Ah! Que él tropea a los patitos ¡Cuá! ¿Y cómo cojones le mato yo a este tío? En plan ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Vale, 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 vale Que hay que mantener ¡Pues muy bien! ¡Pues muy bien! ¡Ratacheto! ¡No te pongas! Es que tío Es una putada eso De que no puedas Rectificar en el momento Es una putada cojoruda ¡Eh! Para, 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 para Para, Ratchet Para ¿Y cómo hago para el otro Si no Puedo disparar hacia arriba? En plan ¡Pues si no puedo, cabrón! A no ser Pero, a ver, vamos a ver ¿Qué puto fallo de diseño es este? O sea, me estás diciendo Las partes de abajo Las puedo dar sin problema Pero las de arriba ¿Cómo lo hago? Porque tú me dirás O sea, tú me dirás Tú me fucking dirás ¡Vamos! ¡Dispara! ¿Pero por qué haces eso, Ratchet, ahora? Ratchet ¿Eres tonto? Pregunta Pero Pero si te estoy haciendo Si no hay nadie cerca, Ratchet Ratchet, por favor No, no empecemos Que me killen, tío Esto es un puto bug Esto es un puto bug Si me matan Y vuelvo Y puedo disparar con el láncer Es un bug ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Ah, que no tengo balas! ¡Que no tengo balas! Que no tenía balas Y yo diciendo que era un bug ¡Qué bueno soy! Vale, todas las armas de fuego Sí ¡Qué fucking noob! Chema, ¿qué? Ya decía yo, digo Bueno, que ahora hay que aguantar La animación morroñosa de esta otra vez Pues nada, para aguantar, ¿no? Esto no se puede pasar, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía Maximilian, amigo Esto lo pasamos Te quiero romperte la madre, ya Porque si no ¡Vamos, amigo! Ahora sí, eh Vamos, vamos Que nos lo hacemos Vamos, que nos lo hacemos Vamos, nos hacemos el otro también Nos lo hacemos, Ratchet Vamos, nos lo hacemos Vamos, nos lo hacemos Venga No, Ratchet ¿Pero qué haces, hijo mío? De mi vida, de mi corazón Perdón Bueno, menos mal que el nanotec Se me ha quedado aquí Digo, aquí me quedo Para siempre Hostia, si aquí vida bajo a punta pala Tú, tú me lo quedo yo para mí Hostia, lo que viene tú por ahí Pero, Ratchet ¿Qué te he pedido? Que saltes para el otro lado, Ratchet Hijo, de verdad Eres un necio, de verdad Se acaba de morir también Ya ves tú Es que está mal diseñado este boss, tío Voy a matar a este tío Bueno, si luego lo darle Porque esa es otra Acaba de salir volando Una caja de vida O soy yo que llevo ya Demasiado tiempo jugando Bueno, Ratchet dijo Y me das a shit Venga, hombre Me ha gustado eso Si luego desde aquí Le da arriba Sí, algo así O sea, que tengo que hacerlo así Literalmente así Le mataré Tengo mis dudas, eh Tengo mis fucking dudas Hombre, si hago el bug seguro Tío, qué putos pesados Son los patos cua estos, eh De verdad Y me quedo sin munición Claro Es normal que me quedo sin muni Vamos a ver ¿Quién coño ha diseñado este puto boss? ¿Quién coño ha diseñado este puto boss? Vamos a ver Que a lo mejor con el antigravitatorio Es esto A lo mejor puedo hacer algo Y se va para abajo, ¿no? O sea, se va para el enemigo más cercano En teoría, ¿no? Claro, pero no va hacia las zonas Sino directamente va hacia el enemigo sin más Sí Va solo hacia enemigos como tal No va hacia... Me cago en la leche, tío Me cago en la leche A ver la fucking bomba ¡Oco la bomba! ¡Oco la bombita! ¡Oco la bombita! Ya entiendo, amigo Ya entiendo ¡Bombitax! Tú que me matan Espérate Espérate La bombita es mágica Vamos a coger vida Que la lío parda, sí ¿Ves? Es que Luego como que se desintegran Los bicharracos esos ¿Pero por qué te cae Rache, hijo? Es que de verdad Es que me pone malo, tío El control es nefasto O sea, es que el control Jamás, te juro Os juro Jamás he visto un juego He jugado un juego, mejor dicho Tan Malo con los controles Como este, o sea Vamos, hijo Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Es el que me caigo Y me revienta la pelo Vamos, hijo Madre mía Del amor hermoso Que tedio Que tedio Mira Uy, de verdad De verdad No puedo, tío No puedo O sea, no puedo O sea, me tengo que comer Otra vez La mierda esa No puedo, tío No puedo No puedo Os lo juro Que esto es demasiado Bueno, al menos He descubierto Que se mata De esa otra manera Menos mal Menos mal Uy, de verdad Vamos a ver, gente Porque he estado mirando Como vencer a este boss Y la única persona Que lo ha subido Bueno, y que he visto Qué narices Es literalmente Mejorando todas las armas Y consiguiendo el taun Cosa que yo me niego a hacer Porque que te obliguen A conseguir todo el juego Para enfrentarte al boss final Es una maldita locura Y no lo voy a hacer ¿Vale? A no ser Que este vídeo Sea muy apoyado Entonces, sin duda alguna Lo haré Conseguir skin de Ratchet Puedes conseguir dos Fantásticas skins Para Ratchet Gladiator Si ganas ¿Sí? Encontrarás más información Visitando SonyPictures.mobile Barra Ratchet Ese link ya no existe Como mi victoria Contra el boss No existe Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dale like Disfrutad de los videojuegos Y nos veremos En un siguiente vídeo Adiós Con esta música tan Penetrante La verdad ¡Ugh!